Hola, hoy les voy a hablar de este Estas cremas, mantequillas corporales Date el gusto Tu piel con el aroma de tu antojo favorito Textura de mantequilla Hidratan y suavizan Hay cuatro aromas Bomba dulce, humectante, previene el envejecimiento prematuro Sweet chocolate con extracto de cacao antioxidante e hidratante Nice cookie con manteca de karité y aceite de almendras Humectante y suavizante Sugar fun, suavizante, piel más luminosa La verdad es que mejor hubiese pedido la rosita Pero yo pedí esta Recuerdo que la vez que hice el video de mi pedido Les decía que como que el aroma no duraba La verdad es que yo creo que en ese tiempo estaba como que la rinitis en mi Porque si dura, el aroma es delicioso, delicioso La textura, como dice ahí, es de mantequilla Siento que me humecta perfectamente Yo la uso sobre todo en las manos Por el aroma me encanta Y es que es un chocolate No sé, como el chocolate abuelita Como el chocolate Ibarra Bueno, para aquí las que son de México Un chocolate no tan artificial como otros perfumes Otras cremas que según tienen un aroma a chocolate Y el aroma es, digamos, así muy artificial Este como que se nota, no sé Yo noto como que le canela Una mezcla deliciosa que me encanta A mi nena también le gusta Y de hecho se lo pongo a ella también en sus bracitos Porque le encanta Y ella cuando lo tiene empieza a agarrar Y se pone en la carita Y en sus manitas Porque le gusta muchísimo En cuanto la abro ya Me dice chocolate, crema de chocolate Y a veces tengo que estarla cuidando Porque en una de esas Si ha intentado comérsela De lo rico que huele Pero la tengo que cuidar Y no, no ha pasado más Pero de verdad que me gustó Yo ya, de hecho estas cremitas ya habían salido Y alguien me las había comprado todas Y creo que en dos ocasiones Y yo tenía como que la cosquillita de probarlas Y de verdad que sí Me gustaron muchísimo Volvería a comprar En este momento pues Por lo que dice que es Que previene el envejecimiento Esta, pero También me ha dicho que esta Huele delicioso No sé Todas Por los comentarios que he leído Todas huelen muy bien Pero esta me encantó, me encantó A veces hasta la escondo Porque no me la quiero terminar Llevo pocos días usándola Se puede ver Pero por lo mismo De que huele tan rico A veces la escondo Para no, no terminármela Está muy, muy bien Creo que por 40 pesos Miren, con poquitito Te hidrata bastante Y el aroma Si te queda por Por lo menos Sin exagerar Es la La vez que la probé En las manos No sé Me la puse como a las 10 de la mañana Eran 11 y media 12 Y aún sentía el olor Me encantó Me gustó muchísimo Y si te la pones en el cuerpo Pues obvio También este Tu cuerpo va a oler a En este caso a chocolate Y yo sí Se las recomiendo Me gustó a mí mucho No sé tú Ustedes, perdón Si la han probado Que este Que nos comentarían Si a ustedes Si les gustó No les gustó Les recuerdo Que esa es una opinión Muy, muy personal Que puede que coincida Con tu opinión O puede que no Pero yo te agradezco Por ver mis videos Gracias por verlo Bye ¡Suscríbete al canal!